Nunca digas no Cuando sientas palpitar tu corazón Cuando sientas que el amor ha llegado a tu puerta Le debes abrir Debes comprender Que la vida tiene cara de mujer Y si ahora te sonríes Mañana llorando te puede tener Nunca digas no Cuando te aceche la verdad de un corazón Porque sin amor No se puede vivir Y hoy mi corazón Que ha tenido que esperar sin compasión Porque cuando un gran cariño A mi vida llegó Y yo le dije que no Nunca digas no Cuando te aceche la verdad de un corazón Porque sin amor No se puede vivir Pregúntamelo a mí Hoy mi corazón Que ha tenido que esperar sin compasión Porque cuando un gran cariño A mi vida llegó Yo le dije que no Yo le dije que no Yo le dije que no Yo le dije que no